Paloma Blanca Paloma Blanca Paloma Blanca Buena de noche Buena de noche Buena de noche Buena de noche Paloma blanca, paloma mía, me da de roce, me da de roce, me da de roce. Paloma blanca, paloma mía, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce. Paloma blanca, paloma mía, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce. Paloma blanca, paloma mía, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce. Paloma blanca, paloma mía, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce. Paloma blanca, paloma mía, me da de roce, me da de roce, me da de roce, me da de roce. Que se puede llegar, que se encanta, que escucha el pueblo que va a llorar. Para la planta, para los vivos, de la noche, de la mentira. Para la planta, para los vivos, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche. Para la planta, para los vivos, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche. Para la planta, para los vivos, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche. Paloma Blanca, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña palabra, porque la tierra, cuando quería la psicofobia Paloma Blanca, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña palabra, porque la tierra, cuando quería la psicofobia Paloma Blanca, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña palabra, porque la tierra, cuando quería la psicofobia Paloma Blanca, paloma mía, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña palabra, porque la tierra, cuando quería la psicofobia Paloma Blanca, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña palabra, porque la tierra, cuando quería la psicofobia Paloma Blanca, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña palabra, porque la tema de la psicofobia Paloma Blanca, paloma mía, fuera de goce, buena herida Ay, doña fairy, blaira Ay, doña palabra, porque la tierra, cuando quería la psicofobia Gracias.